Cansados del pésimo estado de las calles, ciudadanos de San Lorenzo convocan a una manifestación que arrancará este jueves a las 19.30 sobre la avenida Belino Martínez y del Agrónomo, donde falleció el joven de 24 años a causa de un accidente ocasionado por los baches para exigir al intendente, Albino Ferrer, la reparación de varias calles. Eder Sanabria, uno de los organizadores de la manifestación, explicó que marcharán hacia otros puntos de la ciudad donde las calles también se encuentran dañadas. Afirmó que varios accidentes ya se registraron en el mismo lugar y lamentó que todo el microcentro de San Lorenzo esté lleno de baches, por lo que desconoce cuál es el trabajo que realiza el intendente de San Lorenzo, ya que no se preocupa por la ciudad. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.